Al escenario número 134, 135, 136, 137, 141, 139, 140, 227, 142, 229 y 180. Repito los números, Miriam, por favor, 134, 135, 136, 137, 141, 139, 140, 227, 142, 229 y 180. De frente, pueden esperar a ver sus números. De espalda, por favor. De frente, nuevamente. Hacemos un rojo. De frente, para ver sus números. De espaldas, por favor. De frente, nuevamente. Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso. De frente, nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!